Siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta Publivision. Marcas y tendencias. Los vehículos de todas las marcas y modelos cero kilómetros que ofrece Incruz están con precios accesibles, es decir, precios de feria. Desde hoy hasta el domingo a las 10 de la noche estamos con precios de feria en todas las marcas. Desde 8,590 dólares, que es el alto 800, uno de los vehículos más vendidos a nivel nacional. Al mismo tiempo, todas las personas que deseen renovar sus vehículos o adquirir uno totalmente nuevo de paquete podrán acceder a todos los beneficios que Incruz pone a disposición de su clientela. Pero ahora hemos sacado una nueva modalidad de pago que el cliente ya no necesita ir al banco. Puede hacer un crédito directo con nosotros, en el cual nosotros le financiamos hasta el 80% del banco y a 5 años plazo. Perdón, del monto del auto y a 5 años plazo. En el pabellón rojo del campo ferial Chucangomarca está instalado un cruz y todas las ventajas ofertadas estarán abiertas hasta este domingo cuando concluya la feria 5 días sobre ruedas.